Ya no siento como antes, no hay en todo color Nadie me habla por la noche, mi padre se hace mayor Ahora no me interesa lo que antes sí que tenía valor No hay justicia en lo que observo, los maestros no tienen siempre la razón Se nos olvidó la esencia, mantener la mente al sol El olor recién planchado, la emoción en la canción Quiero que vuelva a mí, mi fe en ti Quiero que vuelva a mí, mi fe en ti Dime de qué presumes, te diré de qué careces No pierdo un bocado en la tele, son decapitados Se esfuman las vidas en las líneas que alguien traza sobre un papel Se camuflan intereses en nombre de Dios Vuelve la historia y es cada vez más cruel Ya pocos duermen bien No hay besos ni bondad No hay baile ni verdad Hay miedo en el pincel Quiebra la enfermedad Compitan, pisan lo que tengan que pisar Nadie saca un minuto para atender al mayor Ver un fruto madurar Viven para trabajar El cinismo habla, juzgan y me miran mal Todo es superficial Todo es superficial Y duerme el animal Los niños ya no saben dibujar Quiero que vuelva a mí, mi fe en ti Quiero que vuelva a mí, mi fe en ti Ah la la la了 La la la... La 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 マ La 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 le ¡No!